¡Aquadito cielo! ¡Aquadito cielo! ¡Aquadito cielo! ¡Aquadito cielo! Hay más de la montaña, vamos a encontrar su voluntad del sol Quedó mi ranchito triste y abandonado, ya mi favor Ahí me pasé dos años, ahí encontré mi primer dolor Ahí fueron los desengaños, los que me mataron, ya mi ilusión Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar y con tu amor El ranchito que jugué de mi vida ilusión ¿Te acuerdas de que los chingamos a Chary? ¡Cándale, compa Chumbo! ¡Cándale, compa Chumbo! ¡Cándale, compa Chumbo! El ranchito que jugué de mi vida ilusión ¡Cándale, compa Chumbo! ¡Cándale, compa Chumbo! ¡Cándale, compa Chumbo! Gracias.